Hola a todos, Cruz de YouTube, soy Jackal Y hoy nuevamente volvemos a hablar de la actualidad de Kingdom Let's go El último día habíamos hablado del escuadrón suicida de Yang Yu Y de cómo la unidad Feixin había ido a interceptar al hijo mayor de Long Baigon Long Bu Así que continuemos la historia Vemos cómo Long Bu con su fuerza arrasa a todas las tropas de la unidad Feixin Hasta que da con un hueso duro de roer Su general, Li Xin Aquí, Hu Baigon se da cuenta del kanji que porta las banderas de la unidad Feixin Y advierte a sus tropas de que Xin es el hombre que mató a Yue Baigon Y a la gran deva Pan Nguan Así que tengan cuidado puesto que el enemigo es formidable Me gusta un montón que los de Sao teman a Xin y a su poder Puesto que a ver siendo franco, en realidad se merece ese honor Por otro lado nos muestran una conversación de Qianli y Qianlei Hablando de que sus espadas pesan más de lo habitual Puesto que las antiguas deidas de la guerra hay oponentes que no quieren tomar ¿Por qué me haces esto, Jara? ¿Por qué? En fin, supongo que lo dicen porque es fácil empatizar con los soldados de Sao A fin de cuentas, Huang Yi masacró a sus familias indefenso Y estos simplemente buscan venganza Volviendo al comando de Sao, vemos un intercambio de palabras entre Long Bu y Hu Baigon Donde este último le dice que le deje la zona a él y que cargue para vengar a Jose Y acabar con la vida del malnacido de Huang Yi Además, las últimas palabras son Vemos sobre la cabeza de Huang Yi en la otra vida Y es que por mucho que los advirtiera Shun Shui Sui Saben que no van a salir ilesos de esta Tras ver partir a Long Bu en dirección a Huang Yi Shin rápidamente se dirige a detenerlo Y aquí Qianli con menos 10 de IQ pregunta ¿Por qué no dejamos que maten a Huang Yi? A ver, Huang Yi es un completo hijo de puta Pero también es verdad que es uno de los generales más poderosos de todo Qin Por mucho que no te caiga bien Qianli Tampoco podemos ser así Mientras tanto, Huang Yi y los suyos esperan a Long Bu en lo alto de la colina Preparando una lluvia de flechas como bienvenida Sin embargo, este que está retilt le vale verga la lluvia de flechas Y pasa por ella como si nada En contraposición, Hei Lin grita que lo capturen con vida Puesto que este es el responsable de la muerte de Lei Tu A ver, es cierto Pero esto es la guerra y Lei Tu además es el responsable de la muerte de su padre y de su hermano Que lo de Huang Yi nos lo pintan aquí como si fuera un santo No obstante, cuando parece que las cosas se van a poner feas para Huang Yi Llega Tito Shin a detenerlo Y guau El enfrentamiento es un visto y no visto Los miembros de Huang Yi pidiendo que lo dejen con vida Y llega Shin y ¡Zah! De un tajo lo parte prácticamente en dos Además vemos como Shin tras ello mira hacia abajo y muerde con fuerza los dientes Y aquí la verdad que al principio tuve dudas de si en el primer enfrentamiento que había sucedido contra Long Bu Había recibido algún corte o alguna herida Pero no El motivo de la rabia de Shin no es este Tras el enfrentamiento, tanto los soldados de Huang Yi como los soldados de Zhao Empiezan a insultar a Shin y amenazarlo de muerte Uno por haberle quitado su presa Y los otros por haber frustrado sus planes de venganza Hasta que Shin estalla por completo y los manda a todos a que se calle en la boca Huang Yi es un gran general y si está en peligro él se moverá para salvarlo Puesto que es del ejército de Qin Pero les pide que se calle en la boca con el tema de la venganza O es que acaso olvidaron lo que hicieron a los 100.000 rehenes de Zhao Y además añade cortante A cada miembro del ejército de Huang Yi nunca os perdonaré Mientras siga con vida no lo haré Bastante guapa la declaración de intenciones de Shin hacia Huang Yi Aunque sinceramente no creo que a este le importe demasiado Por último termina con un gesto bastante humano Lo que en medio de una guerra no creo que sea del todo bien recibido Le pide a los soldados de Zhao Que pese a que están en un escuadrón suicida y no pensaban regresar con vida Se rindan y lleven el cuerpo de su general a Zhao Puesto que a lo contrario caerá en manos de Huang Yi y hará un show con él Sin embargo el duro golpe en el orgullo que es ver como a tu general lo cortan delante tuya Les impide aceptar el trato de Shin y se lanzan a matarlo Y quienes defienden a Shin no son otras que Qian Li y Qian Lei Las cuales estaban oyendo la conversación Además vemos como Qian Li le dice que gracias a sus palabras Ahora puede entender mejor las complejidades de la guerra A ver Qian Li, te lo explico fácil Los de Qin son tus aliados, los de Zhao tus enemigos Entrando en cuestiones morales de qué tan bueno es tu aliado Dejémoslo mejor tras la victoria en tierras enemigas Ahora Hara nos sitúa en el cuartel general de Huang Yi Donde este y Molun observan la escena de Shin Molun se sorprende de que Shin pese a haberse vuelto un general Siga diciendo lo que para él son boberías Pero reconoce que los ha salvado Y Huang Yi que estaba el hombre un poco aburrido Dice unas palabras algo extrañas Sabía que si no estaba él aquí no podría emocionarme en absoluto De hecho Molun se queda estupefacto y le pregunta ¿Hablas de Lei tú? Y Huang Yi le responde Jaja, sí, saludo Esta respuesta no pega en absoluto con Huang Yi Además añade algo como No es como si hubiera hecho que ganar fuera más fácil Habla de Lei tú O por el contrario se refiere a Shin y al menos a Fei Shin Y de cómo su victoria en JinQ le permitió derrotar a Hussein ¿Vosotros qué pensáis de esta interacción de Huang Yi? Las noticias de la muerte de Long Bu se expanden rápidamente por el campo de batalla Hasta llegar a Hu Bai Gong Que obviamente se da cuenta que están jodidísimos Y encima tiene la cabeza perforada con las palabras de Shun Shui Sui Vive, 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 vive Tras esto, Haro nos corta la escena y cae la noche Momento en el que las tropas de Qin comienzan a entrar dentro de Yang Yu Mi cara al ver esto fue que Ya se acabó toda la pelea de Shun Shui Sui Pero la cosa no era así Sino que dentro del castillo vemos como Shun Shui Sui Está viviendo por un pasaje escondido Y al final lo cierto Era que no iba a haber batalla en Yang Yu No puede ser El peliraro antes de irse Les dice a los soldados de Zhao Que no cree que Qin Tras la masacre de hace un año Realice ningún acto extremo Pero que obviamente Será duro Ser rehenes Aún así Les pide que aguanten todo lo que puedan Y atento Que cuando él Primera persona Haya derrotado a Huang Yi Y a Wang Yang Regresará por ello Duras declaraciones de Shun Shui Sui Y es que seguramente sea Un gran enemigo a batir dentro de Zhao No creo que físicamente Sino intelectualmente Diría que tras Limu Y presumiblemente después de Sima Zhang Él sería el siguiente En la lista de cerebritos Después de esta escena Se nos muestra como Qin Captura finalmente Yang Yu Aunque la cosa no pinta bien Puesto que tardaron Tres veces más tiempo Del esperado por Wen Yang En capturar la ciudad Debido a la alta moral De las tropas de Zhao Lo que implica también Tres veces más heridos Y tres veces más baja Además vemos como Wen Yang No quita la vista En el mapa De la ciudad de Yang Y es que si recordamos El plan de Chang Ping Yun Lo siguiente Tras conquistar Yang Yu Sería reunirse Con el ejército Del norte oeste de Qin En Taiyuan Batalla De la que hasta el momento No sabemos nada Y quizás Ara Nos la pretende enseñar Mentiendo algún general Que conozcamos Bueno Bueno Tras esta Se reunían todos Y partirán finalmente Hacia Yang Donde allí Se va a montar La de Jesús Puesto que estará Limu Con todas sus trampas Y estarán Kanzaro y Yaka En Lanmen Dispuestos a atacar La retaguardia Del macro ejército De Qin Y no olvidemos también Que el primer paso Del plan de Limu Es separar los ejércitos De Wang Yang Y Huang Yi Cosa que hasta el momento No ha logrado Así que tocará ver Cómo se las ingenia Para ello La que se viene En los próximos meses Para acabar la review El capítulo 708 Termina con el reencuentro Bastante esperado Entre Shun Shui Sui Y Huaigon El cual finalmente huyó Para salvar su vida Este le dice Que se sienta avergonzado Por haber huido Y Shun Shui Sui Resuelve esta problemática Moral Fácilmente Una vez que le hayas cortado La cabeza a Huang Yi Te sentirás muy diferente Respecto a este día Puro fact De Shun Shui Sui Y finalmente Vemos como ambos parten Al encuentro De Limu Pues ya está Yang Yu la verdad Que ha sido un poco decepcionante Porque yo pensaba Que quizá Se iba a armar una gorda aquí Pero no Aún así Shun Shui Sui Parecía bastante contento De lo que había visto En Yang Yu Así que me pregunto ¿Habrá sacado algo En claro de esta batalla? Como por ejemplo La importancia De la unidad Feixin O simplemente estaba feliz Por haber mermado El ejército de Wang Yang Dejad vuestras opiniones Aquí abajo Y como siempre Dadle like Si os ha gustado el vídeo Y no os olvidéis De compartirlo Para así poder llegar A más gente Muchísimas gracias por verme Y nos vemos En la próxima Bye Bye